Tarde te encontré en la vida, encantadora criatura Mas no me aplico por eso, mas vale tarde que nunca Aunque nunca mía fuera, igualito que quería Siempre de llamarte mía, mientras un poquín me quieras El mejor de nuestros besos no se ve todo cual fue Fui feliz con el primero pero mucho más después Porque será que la luna brilla con un brillo igual Lo mismo si aún no está alegre o abatido por un mar Hoy que me falta tu amor brillando lo mismo está Que cuando venís contigo beso viene y beso va Me llamaste descarado porque un beso te robé No solo uno miles más, te dirás cuando te des El mejor de nuestros besos no se ve todo cual fue Fui feliz con el primero pero mucho más después Porque será que la luna brilla con un brillo igual Lo mismo si aún no está alegre o abatido por un mar T 텅 tava T���ās a a Project M pour un Marjolins Ah un parque mír de omites M quím工 d community Tg tặná